El Partido Político Elefante celebró este sábado su Asamblea Nacional Extraordinaria de Proclamación de Candidatos, en la cual aprobó y proclamó a Hugo Peña y Hugo Johnson como candidatos a la presidencia y vicepresidencia del país. La Asamblea se realizó en un club ubicado en la zona 1 capitalina, al cual cederon cita las delegaciones del partido de todo el territorio nacional. Ambos presentaron juramento ante los afiliados al partido de cumplir con las leyes del país, así como los estatutos del partido. Asimismo, se realizó la proclamación de candidatos a diputados por los diferentes distritos y al Parlamento Centroamericano. El candidato a la presidencia hace referencia de las amenazas multidimensionales que afectan a los guatemaltecos, utilizando este término para referirse a temas de inseguridad, narcotráfico y estabilidad constitucional. Afectan el Estado constitucional de derecho, afectan los intereses nacionales, afectan la paz social, afectan los derechos fundamentales, afectan el desarrollo, la inversión, el trabajo, la propiedad privada. Las amenazas multidimensionales son continentales, no solo son de este país. No podemos seguir viendo las amenazas multidimensionales del crimen organizado, del narcotráfico, de la delincuencia común, del terrorismo. No podemos seguir viendo con indiferencia y de manera nacional, de manera territorial, únicamente como Guatemala, las amenazas multidimensionales que tenemos. Refiere, además, que no vale la pena seguir peleando y criticando. Refiere que hay que ponerse de acuerdo, trabajando en conjunto. Así lo señala el candidato presidencial Hugo Peña en reiteradas ocasiones. ¿Por qué nadie lo ha hecho? Porque los ministerios se venden después de que el presidente es proclamado. Se gana la primera vuelta, se va segunda vuelta, se gana la segunda vuelta, presidente electo, ahí se empiezan a vender los ministerios. Implica que no tienen equipo, implica que no tienen plan, implica que no tienen ruta estratégica, implica que no les importa la gente, implica que les importa únicamente colocar los intereses de otros al servicio de muy pocos. Hoy vamos a presentar la política exterior al pueblo de Guatemala. y vamos a presentar a uno de los cargos más importantes que tiene un país, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hoy vamos a hablar de Relaciones Exteriores y vamos a hablar de Educación. Si Dios permite, y el pueblo así lo quiere, que nosotros seamos electos en las urnas el próximo 25 de junio, el próximo Ministro de Relaciones Exteriores es el licenciado Rodrigo Bielma.